Continuamos con más Sama Noticias, recibiendo invitada. En este caso, la universidad avanza y cada vez más en la implementación de distintos protocolos, como por ejemplo, los protocolos contra la violencia de género. Y ya está junto a nosotros, Marielena Cano, que es la directora de la oficina por la igualdad de género de nuestra universidad. Muchísimas gracias, todo muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por venir. Un trabajo que avanza, con vos en la dirección ahora. Contanos un poco cómo va a se accionar. Bueno, la verdad que han sido estos tiempos de bastantes revueltos, de bastantes cambios, con la salida de la responsable anterior, Ana Carrizo. Así que hemos estado con el equipo acomodándonos en pro de seguir con esta línea institucional, de poder erradicar todas las situaciones de violencia que tan naturalizadas están dentro de nuestra universidad. Así que estamos trabajando en la aplicación del protocolo, como lo venimos haciendo desde el 2017, y con las capacitaciones pertinentes también en la Micaela y masculinidades también. Bien. ¿Qué importancia le da la capacitación para después poder aplicar los protocolos? Y mirá, las capacitaciones es un elemento, es el elemento más fuerte que tiene, digamos, el protocolo. Bien me diga justo la publicidad de Dora Barrancos, que la manera de poder lograr terminar con estas prácticas es esto, ¿no? Es poder formarnos y poder conocer cuáles son las prácticas, porque lo que pasa muchísimo, no solo en nuestra institución, sino en la sociedad en general, es que no reconocemos muchas prácticas, ¿sí? El tenerlas tan incorporadas, tan naturalizadas dentro del mismo sistema en el que culturalmente nos hemos desarrollado, que a veces es muy difícil poder percibirlas, ¿no? Claro. Entonces, a través de la capacitación y de la formación, es la vía y es el medio para poder detectarlas y para poder, por supuesto, combatirlas. Claro. Además, es muy difícil a veces desde la perspectiva propia. Es difícil. No tratar de entender a los demás y si identifica o no una situación de violencia. ¿Pasa esto? Pasa un montón. Pasa un montón porque, como te digo, tiene que ver con nuestra cultura, ¿no? Tiene que ver con el desarrollo, tiene que ver con lo que nosotros hemos aprendido en todo el desarrollo de nuestra vida, ¿no? Entonces, es muy difícil ahora que estamos en tiempos de cambios tan fuertes. El ser humano es resistente al cambio casi de manera natural, digamos. Entonces, poder incorporar estos nuevos conocimientos siempre es un desafío para nosotras. Lo vemos en cada una de las áreas en donde capacitamos, en cada uno de los estamentos donde capacitamos. Vemos las diferentes resistencias que pueden presentarse y que se nos van presentando. Pero a lo largo de este tiempo también hemos notado este cambio, esta recepción diferente hacia ciertas temáticas. Lo que, bueno, nos da la pauta que por ahí es el camino, básicamente. El camino, además, es el protocolo ante distintos casos. ¿Se cumple? ¿Se identifica? ¿Cómo es la intervención de ustedes? Exactamente. El camino jurídico-administrativo, digamos, dentro de lo institucional es el protocolo de actuación que está en el segundo anexo de la ordenanza 019 del 16, que está en el digesto de nuestra página y que es de libre acceso para quien quiera tomar conocimiento de eso. El protocolo tiene un articulado específico en donde nos determina a nosotros cuáles son los pasos procedimentales que tenemos que seguir al momento de que alguna persona viene a exponer una situación que se puede encuadrar dentro de las normativas que nosotros abordamos. Ese protocolo establece la posibilidad de hacer una consulta, intervención, que eso lo analizamos nosotros, el filtro lo hacemos nosotros dependiendo de la situación en particular, o hacer específicamente la denuncia propiamente dicha, que es un procedimiento un poco más complejo, en donde recolectamos pruebas, en donde tenemos que recordar que no es anónima, ninguna denuncia es anónima en ningún estamento, ni en el Poder Judicial, ni en comisaría, ni en los organismos internos tampoco. Si o si es necesario una persona denunciante identificada y una persona denunciada que también esté identificado, que por ahí esto se ha confundido en este último tiempo o genera confusiones porque son todos temas nuevos y los venimos trabajando hace mucho pero nunca está de más repetirlo. Además no es tan fácil muchas veces la incorporación. No, 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 por supuesto. Estamos tan marcados, siempre digo que en muchos casos los varones más que nada somos machistas en recuperación y que también el camino a veces es muy sinuoso. El machismo no distingue géneros, porque como te digo es una práctica, el patriarcado es un sistema, un sistema en el que todos formamos parte, o sea tenemos situaciones en donde hay características que tienen que ver con violencias y no siempre la ejercen los varones, digamos. Esto es mucho más complejo que poder decir que el machismo es solo de varones o... No, el machismo es parte de nuestra sociedad y nosotras como mujeres también nuestras prácticas son a veces bastante machistas. Así que no discrimina entre uno y otro. Bien, hay algo muy importante también que lo contempla el protocolo y es la contención, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cómo se trabaja ahí? Desde la oficina tenemos un... o sea el protocolo determina un equipo interdisciplinario, sí, nosotros trabajamos junto con los profesionales de salud universitaria. En salud universitaria tenemos una psicóloga, la licenciada Teresa Carrizo, y una psiquiatra, la doctora Soledad Berenguer, que trabajamos de manera articulada de acuerdo a la situación en particular y brindando, digamos, a la comunidad institucional todos esos elementos que tiene nuestra universidad para el caso de necesitar un seguimiento o de necesitar alguna consulta o alguna consulta terapéutica. Nosotros el acompañamiento lo hacemos muy de cerca, mantenemos... una vez que se inicie el proceso, estamos en contacto con la persona que expone alguna situación para irle comunicando cuáles son los pasos que se están llevando a cabo hasta la resolución del mismo, ¿no? Además de las situaciones de violencia, también la discriminación lamentablemente está presente o no? Sí, 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 dentro del protocolo también las normas antecedentes, una de las normas que nos rigen es la ley de no discriminación, así que también hemos tenido... tenemos muy variado y amplio abanico de cuestiones tanto de temática de discriminación, temáticas de conflictos laborales también, sí, o de violencias que se dan en el ámbito del trabajo, que el protocolo es muy amplio en ese sentido y somos una comunidad muy grande y bueno, es lo que se genera a veces en las relaciones interpersonales y también abordamos las temáticas que tienen que ver con violencias dentro del trabajo, que pueden ser o no en razón del género, que eso también es un filtro que hacemos ahí de acuerdo a la situación en particular que nos expone. Bien, Mariela, ¿cómo es el abordaje en el tema de asesoramientos? Si yo estoy dudando, si estoy dentro o sufriendo una situación de violencia, ¿cómo puedo hacer? Se pueden dirigir a la oficina, sí, la oficina que hay en la calle 25 de mayo, Matías Zavada, y ahora voy a pasar en un rato el contacto, no me acuerdo de memoria, el número de teléfono, pero también estamos en las redes, Instagram y Facebook y vía mail en el correo es ofiderechos.edu.ar Pueden concurrir a la oficina a sacarse las dudas de lo que sea, es lo que siempre yo también trato de explicar, la oficina es un instrumento que está para eso, que es un recurso que tiene la universidad para poder agotar. Muchas veces recibimos consultas que no tienen que ver a veces con algo que se pueda llegar a denunciar, pero la persona se queda más tranquila de poder asesorarse, de saber si esta situación tiene alguna viabilidad en relación a la problemática que presenta en ese momento, no siempre concurren para denunciar, sino también para sacarse dudas acerca de alguna situación en particular y siempre se van con una respuesta desde la oficina. Lo mismo a veces también nos pasa que personas ajenas a la comunidad universitaria que dan el cartel en la puerta y se mandan a preguntar, no es lo que nosotros abordamos, pero la persona que concurre se va con una respuesta de a dónde dirigirse y cuáles son las vías de acción que tiene, ya sea dentro de nuestra institución o fuera de la institución. Eso está bueno, en un punto poder guiar un elemento de la sociedad. Exactamente. Mariela, muchas gracias por venir, por contarnos cada uno de los detalles, como siempre es un placer y a disposición. Bueno, muchísimas gracias, gracias a la audiencia también, es muy importante, siempre lo repito, dar a conocer los distintos estamentos y los distintos recursos que tiene nuestra universidad para toda la comunidad y esta es la manera, ¿no? A través de los medios. Así que les agradezco mucho. Muchas gracias, un placer.